Sodimac Sodimac es la tienda de mejoramiento del hogar más grande de Sudamérica. Una empresa comercial que diseña, construye y opera tiendas que resuelven íntegramente las necesidades del hogar, como también de abastecimiento de productos y servicios para empresas y profesionales de la construcción. Es una empresa líder en Sudamérica, con más de 50 años de experiencia y presencia en Chile, Colombia y Perú. Tiene una facturación anual de 800 millones de dólares. Pertenece al Grupo Falabella, cuya facturación anual es mayor a los 2.000 millones de dólares. Sodimac es empresa que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Veamos rápidamente cómo evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy. En 1952, nace la Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción, que se convierte en los siguientes 30 años en la principal cadena distribuidora de este rubro en Chile. Sodimac evoluciona como una compañía con un modelo de gestión orientado a la eficiencia del negocio, ofreciendo ambientes diferentes para que cada tipo de cliente compre según sus necesidades. En el 2003, pasa a formar parte del Grupo Falabella, que ya tenía una participación en el mercado del mejoramiento del hogar con la cadena de tiendas Home Store. Con esta fusión, Sodimac se convierte en el conglomerado de retail más grande de América Latina. En el 2004, Sodimac comienza la expansión en el Perú. Este proyecto tiene planificado la apertura de seis tiendas en un periodo de tres años. La primera inauguración será la tienda San Miguel en octubre del 2004. Hola amigos, bienvenidos a Sodimac. Hoy queremos presentarnos para que sepas cómo pensamos, qué esperamos de ti, y sobre todo, cómo podrás desarrollarte trabajando con nosotros. Los esperamos. Su futuro comienza aquí. Dar siempre soluciones a personas y contratistas, para que puedan concretar proyectos de construcción, reparación, equipamiento y decoración del hogar, mejorando la calidad de vida de las familias a través de un servicio de excelencia y los mejores precios del mercado. Calidad de servicio al cliente. Preocuparnos de nuestros clientes es la piedra angular de este negocio. Trabajemos juntos y hagamos la diferencia. Trabajo en equipo. Todos sabemos que nuestro aporte es fundamental para el desarrollo de la empresa. Por eso, incentivamos a todo el personal de esta gran familia Sodimac a tomar decisiones, hablar y tener iniciativas. Espíritu emprendedor. Alentamos el liderazgo a todos los niveles. Fomentamos la creatividad, la innovación, la flexibilidad y el entusiasmo. Respeto hacia todas las personas. Tratamos a los demás como desearíamos ser tratados, sin distinción alguna de jerarquía, raza, posición social o sexo. El agradecimiento por el servicio y la puntualidad es la forma como nosotros demostramos este valor. Devolver a la comunidad. La vocación de servicio y el esfuerzo voluntario para ayudar a los demás son parte de la estructura de nuestra cultura. Honestidad. Ser honesto es ser transparente, auténtico y veraz. Actúa con honestidad tal como Sodimac lo hará contigo. Búsqueda de la excelencia personal. En Sodimac nos basamos en el orden y en la responsabilidad por hacer mejor las cosas. Cuando nos encontramos ante una situación difícil no lo vemos como un problema, sino como la oportunidad de mejorar nuestro trabajo. Es aquí donde la actitud hace la diferencia. Únete a nosotros. Bienvenidos al equipo. El cliente es lo más importante y nuestra misión es mejorar su calidad de vida. Por eso necesitamos que ustedes tengan una actitud positiva y ganas de trabajar. Nosotros les daremos las herramientas para que nos ayuden y puedan crecer junto con nuestra empresa. Sodimac cuenta con precios bajos en una gran diversidad de productos. Sin embargo, lo que nos diferencia de nuestros competidores es el servicio al cliente. No olvides que nuestros clientes vienen a buscar productos. Sin embargo, ellos necesitan soluciones y tú tienes que hacer todo lo que puedas para ayudarlos. Hola, soy Alejandro Nato y te quiero dar la bienvenida a nombre de la gerencia comercial. Mi compromiso contigo es que todo nuestro esfuerzo se orientará hacia un gran objetivo. Que juntos vendamos cada día más y que juntos hagamos crecer el negocio. ¡Bienvenido a este gran equipo! Servicio al cliente es tener todo lo que nuestros clientes necesitan. Es ayudarlos a convertir su sueño en realidad. Y esto se consigue cuando los empleados se dedican 100% a ellos. Las perreterías pueden ser iguales en cualquier lugar, pero un cliente nunca encontrará un empleado como en Sodimac. Nuestra empresa desde ahora pasa a ser como tu segundo hogar. Entonces, tienes que conocerla perfectamente. Está conformado por dos grandes áreas, tiendas y oficinas de apoyo. En nuestras tiendas, los clientes constituyen el nivel de mayor importancia. Luego siguen los asociados que trabajan directamente con ellos. Los jefes de departamento, los subgerentes y finalmente el gerente de la tienda. Ustedes los asociados son la parte más importante de la compañía. Es por eso que se encuentran en la parte más alta, junto con nuestros clientes. Necesitamos que pongan el máximo esfuerzo día a día, ya que sin ustedes, la empresa no podría ser exitosa. Bienvenidos a Sodim. En la oficina estamos para apoyar a las tiendas. Por eso nos llamamos oficina de apoyo. Estamos para ayudarlos. Nuestros asociados marcan la diferencia y por eso los entrenamos constantemente. Servicio al cliente significa para nosotros un esfuerzo adicional hasta que complete su proyecto de compra. Todos debemos hacer que la experiencia del cliente en la tienda sea tal que ese solo hecho lo invite a volver siempre. Hola, nos encontraremos muchas veces dentro de la tienda, así que espero que se sientan rápidamente integrados a nuestra familia. Bienvenidos a Sodimac. Tu futuro comienza aquí. Adelante. Participa activamente en este proceso de capacitación. Tú ya eres parte de la familia Sodimac. Somos el equipo de selección de personal y buscamos a los mejores. Bienvenidos a Sodimac. Bienvenidos. Bienvenidos a esta gran empresa. Bienvenidos. 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 Bienvenidos a Sodimac. Bienvenidos a Sodimac. Hola, soy Emilio Van Hort y quiero darles la bienvenida a este gran equipo. Hola, soy Carlos Bartra. Bienvenidos. Soy Carolina. Bienvenidos a Sodimac. Hola, soy Henry Tru. Bienvenidos a Sodimac. Hola, soy María Nahita. Bienvenidos. Hola, soy Chila. Bienvenidos a Sodimac. Hola, soy Miguel Monti. Bienvenidos a Sodimac. Hola, soy Isabel. Bienvenidos a Sodimac. Soy Gerard. Bienvenidos a Sodimac. Hola, bienvenidos. ¡Hola! ¡Bienvenidos! 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 ¡Nadie da la Zodimar! ¡Nadie da la Zodimar! ¡Esta empresa es genial! ¡Esta empresa es genial! ¡El Consente es el Trunfador! ¡El Consente es el Trunfador! ¡Solimar, que es el Mejor! ¡Solimar, que es el Mejor! ¿Quién es el Mejor? ¡Solimar! ¡Más fuerte! ¡Solimar! ¡Con ganas! ¡Solimar! ¡Nos escucha! ¡Solimar! ¡Solimar, que es el Mejor! ¡Apolgaria! ¡A ELSAR! ¡Solimar! ¡Solimar, que es el Seahe! ¡Nos escucha! ¡Solimar, que es el Mejor! Gracias.